Bienvenidos a Vinyl TV, el espacio donde compartimos lo más reciente del cine, la música, la televisión, los pay-per-views de la semana. Yo soy Lando Reyes y esto es lo mejor del mundo del entretenimiento. En cine, Hugh Jackman protagoniza su última película como guepardo Logan, donde ahora tiene la encomienda especial de cuidar a una joven mutante muy especial. También tenemos la ganadora de tres Oscars, incluyendo mejor película Moonlight, que retrata la difícil vida de un joven afroamericano en una zona conflictiva de Miami. En televisión ya tenemos en el aire la nueva serie basada en la popular franquicia Taken. La segunda temporada de Shades of Blue con Jennifer Lopez y Ray Liotta, estrenándose este domingo 5 de marzo en NBC. Además de que HBO busca seguir deleitando a su audiencia con la impactante serie Big Little Lies con Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley. Dreaming, tenemos el especial en cuero de la popular comediante Amy Schumer, que estará disponible a partir del 7 de marzo. La segunda temporada de la comedia Love a partir del 10 de marzo. Además de que llegan grandes producciones cinematográficas como American Hustle, Eye in the Sky y Thor The Dark World. En música, Justin Timberlake sabe cómo iniciar un show y en los Oscars lo demostró nuevamente poniendo a bailar a todo Hollywood con su canción nominada al Oscar Can't Fight The Feeling. Lorde también está de vuelta y en Greenlight se va en las calles a demostrar su tremenda pasión por la música. J Balvin se une a Bad Bunny para tratar de conquistar a una chica e insistir tu novio te deja sola. Vicente García es puro sentimiento en su nuevo videoclip Muy Criollo, Dulcito de Coco. Megan Trainor se vuelve a reunir con su crew y con algunos amiguitos azules en su nuevo videoclip I'm a Lady. Noriel Alexis de algunos de los Juegos del Amor en Desobediente. Mientras que Ariana Grande y Future nos recuerdan en Everyday que no importa si estás en público o no, cuando ese sentimiento llega es difícil de evitar. Del mismo modo tenemos nueva música de Coldplay Hypnotize. Manny Cruz estrena tarde Daddy Yankee estrena Hula Hoop Y Ed Sheeran finalmente genera su nuevo disco Divide. En los pay-per-views de la semana este domingo Roman Reigns, Braun Strowman, Kevin Owens y Goldberg nos prometen gran entretenimiento en WWE Fastlane. Mientras que el próximo sábado 11 de marzo tenemos UFC Fight Night con la vieja escuela enfrentándose a sangre nueva con la pelea entre el veterano Víctor Belfort y Kelvin Gastel. En lo viral de esta semana Facebook explotó con el mashup de canciones de Disney de parte de Marina Damer y Carlos Ambrose. Alicia Keys se lució con impresiones musicales de Tonight Show. Jennifer Lopez tuvo una competencia de baile con el mismo presentador de Tonight Show, Jimmy Fallon. Y tampoco se pueden perder los increíbles covers virales que circulan en todo YouTube de la película La La La. Pues todo por ahora, para más contenido viral síganos en las redes sociales como arroba Lando Reyes B, arroba Vital TV RD y en VitalTVRD.com ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!